Música Axel Juan de Dios Jerónimo de la Cruz es un pequeño estudiante de segundo grado de primaria de la Escuela Francisco Villa del municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. A sus escasos ocho años, los valores inculcados por sus padres, Petra de la Cruz López y Juan Carlos Jerónimo Reyes, así como sus maestros, lo impulsaron a iniciar un proyecto que hará de su ciudad un lugar mejor. Tal ha sido su ejemplo como promotor de la conservación ambiental a través de la limpieza comunitaria que la misma alcaldesa de su municipio, Amanda Gasperín Bulvarela, sea sumado a sus acciones en la campaña Líderes Ambientales de la Comunidad 2014, consiguiendo una gran respuesta ciudadana. Es así como a través de la iniciativa de las nuevas generaciones, como el pequeño Juan de Dios y con el respaldo de gobiernos responsables comprometidos con la sustentabilidad y la conservación ambiental, es como se consigue construir un futuro mejor, lleno de posibilidades y la expectativa de un mejor nivel de vida.